Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Igual continuamos celebrando a la Virgen María Y aquí tenemos a Monseñor Silvio Fonseca El vicario de la familia del arquidiócesis de Managua Vamos a seguir hablando sobre la historia, la tradición de la purísima aquí en Nicaragua ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María Bueno Monseñor, coméntenos un poco más de esta historia A esta celebración de todos los nicaragüenses Pues que no solo aquí en este país La gente que vive en otras naciones Pues también acostumbra a celebrar la purísima Aunque esté pues fuera de Nicaragua Monseñor Bueno, primero buenos días a todos los televidentes Agradecer al Canal 12 por este homenaje Que le están haciendo a nuestra patrona nacional Y también me uno a los sentimientos de Alfonso Baluceda Miré a su esposa en el hospital el viernes pasado Y a pesar de su estado Se unió con nosotros a la oración Mi sentimiento pues a Alfonso y a toda su familia Lo felicito a las exposiciones que ustedes han hecho hoy En la gritería Yo quisiera compartir algunos tips muy importantes Primero, este es un privilegio especial de Dios para Nicaragua Y por ende, no es una simple tradición Sino que va mucho más allá Es una fe profunda de los nicaragüenses Que no solamente se lleven en recuerdos Sino en la conciencia y en la sangre Aquí desde que se nace Ya estamos creciendo con amor Con el amor amarillo Pero además es una referencia nacional e internacional Como tú dices Nacional porque católicos y no católicos Sabemos que este día hay algo especial Único en el mundo Porque en otros países no existe la gritería El que no ha estado afuera Pense que así es Pero no, ya saben ustedes que Se debe a la preparación, a la vigilia Digámoslo así De la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción Hecha por Pío Nono en 1854 Entonces los franciscanos Intituyeron lo que ya ha conocido históricamente Pero dentro de las anécdotas que podemos hoy recordar Porque lo sabemos Primero es que es la fiesta más importante de los nicaragüenses Y al decir lo que lo llevamos en la sangre En cualquier parte del mundo Ahí sí, donde hay nicaragüenses Se reúnen Vienen desde partes muy lejos Para celebrar la gritería O sea que esto trasciende A una simple celebración Porque no es Una celebración cultural Sino que es una celebración de fe Donde Dios actúa en la historia Los católicos nos reunimos Para celebrar la gritería De cualquier manera Y más aún Cuando uno está afuera Lo sentí Es más sensitivo Porque sabes que estás lejos de tu país Te trasladás a él Y luego Hacés lo que se pueda En donde estén Entonces Yo creo que hoy Nosotros los católicos Tenemos que hacer dos cosas Primero agradecer a Dios Por ese regalo Por ese privilegio De la encarnación de Dios En esta historia nacional María es una referencia histórica Por eso decimos María de Nicaragua Nicaragua de María Y en segundo lugar Hoy más que nunca Si siempre lo hemos dicho Conservar nuestra fe E invocar a María En todos los momentos De nuestra vida nacional Monseñor Y algo importante también Es que aparte pues De la tradición Que viene de familia De generación en generación Pero también No se pierde esa fe De los favores recibidos Muchas personas pues Tienen mucha fe Porque tal vez tuvieron Alguna enfermedad Algún tipo de problema Pues Y que la Virgen intercedió Y les ayudó Y de esa manera También ellos Algunos inician La celebración de la Virgen Sí Como decía Es un acto de fe Muy profundo Que solamente Se explica Desde Dios Porque eso Aquí no hay matemáticas Que funcionen En el porqué De esa fe profunda De la gente Que Como decimos nosotros Responde Promete Cumple con sus Con sus promesas De milagros Y no solamente Personales Nosotros escuchamos Diariamente En nuestro país Hoy Estamos rezando Rosario Pidiendo por Nicaragua Eso significa Mucho Muchísimo No solamente Es un favor Personal Sino también Un favor Nacional Y tenemos siempre La seguridad De que María Escucha Nuestras súplicas Hoy vamos nosotros A cantar Vamos a ir a las calles Y cantamos cualquier canto Porque eso lo sabemos De memoria Y eso lo sabe De memoria El que va a la escuela Y el que no va a la escuela Todos sabemos eso Esto es algo Muy interesante Que quiero Darle relevancia Y dentro De esos cantos Quiero solamente El canto De dulces signos Que dice así Dulces signos Cantando a María Vencedora Del fiero dragón Saludemos Al plácido día De su hermosa Y feliz concepción Hoy nosotros Vamos a ver En muchos altares A la Virgen Con una serpiente Que es del Génesis Donde ella está Pisando Al dragón Del mal Que trajo Al hombre En el pecado original Del mal Que trajo En la sociedad Tengamos fe De que María Interceda Ante su Hijo Jesucristo Para que esa redención Que trajo A los católicos Y no católicos A todo el mundo Se haga realidad En nuestra sociedad De que cualquier mal Ella intercederá Para que nosotros Vivamos Conforme a los designios Del señor Monseñor Digamos usted Que mensaje Le da A los nicaragüenses También las personas Que son de otros países Pues que aprovechan También para participar El día de hoy Como celebrarla Esos cuidos Esa devoción Que deben de tener Pues mientras andan Por las diferentes calles Pues cantándole a la Virgen Bueno quisiera Recordar La poesía De Rubén Darío Si la patria es pequeña O lo grande la sueña Y hay que valorar Reconocer Y agradecer Que los nicaragüenses A pesar de cualquier circunstancia Que estén viviendo fuera Han exportado Esta devoción a María Esta gritería En las parroquias De sacerdotes Yo que vi en Estados Unidos Estudiando muchos años Y que he visitado otros En razón también De mi formación sacerdotal Es obvio Que un sacerdote De fuera No comprende Que conoce la gritería Hay que explicarle Entonces Los nicaragüenses Nos hemos encargado De exportar De evangelizar A otros países A través de la gritería Yo por eso Desde aquí Seguro que Nos están viendo En cualquier país Donde estén A través de las redes sociales Les agradecemos Sigan adelante Evangelizando Porque Dios Tiene su plan Si por una u otra causa Hemos tenido que dejar El país Lo más grande Que vamos a dejar Allá afuera Donde estemos Es esta tradición De la purísima Porque bueno Hay una cosa interesante Si nosotros Le explicamos Y nos van a apoyar En cualquier parte En cualquier parroquia Y a los vecinos Y se van a preguntar ¿Y cómo es eso Que cantan Y gritan? Es obvio Cada país Tiene lo suyo Pero al final Aunque la gente No lo logra entender Nos apoyan Como católicos Porque la iglesia Es universal Pero también Algo interesante Es Que solo Los nicaragüenses Entendemos El fondo De esta tradición De la purísima Estas cosas No se explican Y si se explican Pues uno Respetará Las explicaciones Pero no lo entenderán Como nosotros Lo vivimos Y lo sentimos Eso es El milagro De ser nicaragüense Hoy pues Más que nunca Recemos a la Virgen Porque ella sabe Tantas necesidades Que tenemos Los nicaragüenses Y ella es madre De todos Sin distinciones De credos políticos Ni religiosos Y algo importante Monseñor Que ya a partir De las 6 El grito Y da por inicio Todo lo que es La celebración Aunque algunos También lo hacen A mediodía Monseñor Esta celebración Es que todo el día Es de fiesta Es decir Eso es un espíritu Que los nicaragüenses A pesar de la pobreza De tantos De miles No de pocos La gente ahorra Todo el año Para esto Se sacrifica De cualquier cosa Con tal de celebrar Con puestas Con cargas cerradas Con lo que tenemos Y eso es una bendición Para Nicaragua Hoy los nicaragüenses Necesitamos fortalecer Nuestra devoción Celebrarla todos los días Porque María de Nicaragua Nicaragua de María Así es De esta manera También pues Se comparten Digamos Esos alimentos Porque ahora Vemos que Están incluidos No solo Pues antes Lo tradicional Miramos que era La gorra La naranja La caña La caña El banano Pero conforme Ha venido avanzando Los años Pues hemos visto Que también Se incluyen Los granos básicos Que también Es importante Dentro de los hogares Bueno Se cumple el milagro El Padre Nuestro Danos hoy Nuestro pan De cada día Y María intercede Para que ese pan Que tal vez Esta semana Muchos No han comido Hoy van a disfrutar De un plato suculento Un regalo de María En su gritería Porque le decimos Quien causa Tanta alegría La concepción De María Así que Puede ser llamado Para hacerle A los nicaragüenses Que desde temprano Pues salgan A cantarle A la Virgen Monseñor Para no perder Digamos Esa tradición Y sobre todo Pues en familia Que van con esos niños Pues enseñándoles El fervor Y ayuda de todos Católicos Y no católicos Porque María Es madre de todos Todos son acogidos Porque todos Somos hijos de Dios E hijos de María Exactamente Así es Entonces Pues ya Es de mediodía Ya muchos andan Ya Ya Como son funcionales Desde la 6 de la mañana De cocuestes Yo ahí en mi barrio A las 12 o 12 días Aunque sea una triquitraca Pero ¿Por qué una triquitraca? No es simplemente tirarla Es la manifestación De un corazón bondadoso De un acto de fe De una alegría celestial De una alegría del cielo Que solo Dios Puede darnos La verdadera alegría Y de ahí nadie más Solo Dios Y María Hoy aparece Como la intercesora Para decirlo Como lo que ha dicho En sus apariciones Aquí estoy yo Que soy tu madre Así es Y Monseñor En esto De las entradas De las purísimas ¿Qué es lo que más le gusta a usted? Los dulces La naranja La caña Le gusta todo Bueno me gusta todo Pero el gofio Por supuesto Que el gofio No lo olviden Que tan sabroso Que lo están olvidando Eso es importante Porque Dentro de esto Que se ha unido A lo nuestro A lo cultural Que también es grande No olvidemos Nuestras raíces nicaragüenses Y eso es lo brindis La gente Tiene que acordarse Que somos nicaragüenses Hoy Mañana y siempre Así es Así es que Hoy pues una gran celebración Para todos los nicaragüenses Pues Para los que lo van a celebrar aquí Me imagino que en esta misma fecha A algún nicaragüense O de algún país También la va a celebrar Y va enseñando esa cultura Que usted decía Que pues Aunque Pues los sacerdotes De otros países No manejan bien Pues Se le explica Y me imagino que Ahora que hay muchos nicaragüenses En otros países Pues Se va a ir Dando a conocer más Lo que es la celebración De la Purísima Para estas fechas de diciembre Monseñor Bueno Y decirles así Que dentro de los sufrimientos Que tú estás diciendo Muchos nicaragüenses Ustedes Están haciendo grande A Nicaragua Por su gritería Por nuestras devociones Y eso Va a quedar para siempre Por eso Dios sabe Lo que está haciendo Con este pueblo nicaragüense De transmitir la fe A otros países Porque María Tiene que ser Celebrada Y recordada Sobre todo En un mundo Que también Ataca De ateísmo De indiferencia religiosa De alejarse De la fe Todo ello También La lucha Es entre El mundo Y la carne Así es Lo importante De esto Pues que aquí En Nicaragua Las celebraciones Pues continúan Vemos que Pues digamos Con el transcurso De los años Monseñor Hemos visto Que siempre Las celebraciones Pues se siguen dando Con mayor frecuencia O sea que En cualquier casa En los barrios En todas las casas seguidas Pues vemos La purísima La celebración Monseñor Al mismo tiempo Sí Y además también La riqueza Del pobre Que lo da todo Por honrar A Nuestra Señora Como tú dices También lo hace rico Y eso es el mensaje Principal Que Dios Une A pobres y ricos Y ahora Es el único día Insisto en esto Especial Para los nicaragüenses Porque Ni hay diferencias Políticas Ni hay pobres Ni hay ricos Que estén Ahora desunidos Si no Todos unidos Para celebrar A Nuestra Señora Y digo Esto es una bendición Para todos Porque Venceremos Al fiero dragón Con la ayuda De la Virgen Y viviremos Para el cielo Viviremos Para Dios Nicaragua Necesita La mediación De la Santísima Virgen Y yo les pido Por favor Que recemos Todos por Nicaragua A ustedes Que trabajan En una u otra oficina No olviden Que nuestra sangre Es Mariana Y que tengamos fe Que María Intercede Por todos los nicaragüenses Que esta lucha Entre la carne Y el espíritu El espíritu Vencerá siempre Sobre la carne Y el bien Sobre el mal Así es Monseñor Pues bueno Celebración De la Virgen María Pues ya decíamos Este día de hoy Pero pues mañana Continúa Pues ya para finalizar Monseñor Ese mensaje Que usted le da A todos los nicaragüenses En esta fecha específica Dos cosas Primero Que celebremos En familia Como nicaragüenses Que estemos todos juntos En esta fiesta De la gritería Y segundo Mantengámonos firmes En nuestra tradición Mariana Porque El que así lo hará Estará siempre en paz Y andará por caminos seguros Por eso necesitamos Conservar A toda costa Nuestra tradición Nicaragüense Y esta gritería Como digo Que es un privilegio Especial Que Dios da A este país En medio de su dolor Bueno Muchísimas gracias Monseñor Nosotras si nos vamos A ir A una pausa comercial Pero a usted no le cambie Que ya regresamos Con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12 Punto com Punto ni Nicaragua Nicaragua